¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo! Aquí estamos, un día más en las charletas de domingo. A ver, os pido un minutillo a ver si os vais conectando. ¡Hola, Judith! ¡Qué rápidas sois! ¡Ha sido a gusto! Digo, estaba diciendo, digo, bueno, voy a esperar un momentito a ver si os vais conectando. ¡Hola, Mariana! ¡Hola, Aza! Bueno, ya estamos todas, ya estamos todas. ¡Hola, Elena! ¿Qué tal? Bueno, sois súper rápidas, ha sido a gusto, la verdad. O sea, decía, bienvenidas a una charleta de domingo más. ¡Feliz domingo, eso es! Ya sabéis que estas charletas son, pues como su propio nombre indica, charletas, ¿no? Que son directos que no pretenden ser muy estructurados, sino que, bueno, pues hablamos un poco entre amigas de temas que nos interesan y que nos afectan a todas. Y en esta ocasión he querido invitar a Zahara. A Zahara es coach, que, bueno, ahora nos contará ella. Y la conocí, a lo tonto, hace ya, pues en 2016, en un viaje que hicimos juntas a la India. Fue un viaje, bueno, lo hicimos juntas porque coincidimos allí, no fue una cosa premeditada, ¿no? Fue un viaje de estos, yo cuando estaba en plena transformación, me fui un año a Kathmandú, el año de los terremotos, a una casa de voluntarias y tal, y me gustó mucho la experiencia y al año siguiente quise ir a la India. Entonces, pues me apunté a un viaje también medio solidario, medio organizado, y allí conocí a Zahara, pues que se sumó al mismo viaje que yo. Y desde ahí, pues bueno, hemos ido estando más en contacto, menos en contacto, según las épocas. Nos hemos a veces perdido un poco la pista, luego nos hemos vuelto a reunir en nuestro camino, nuestros caminos se han ido cruzando y descruzando. Y bueno, ella también ha hecho un proceso de transformación de su vida profesional bastante interesante y personal y todo, o sea, que estamos todas un poco en el mismo barco, como seguro que estáis muchas aquí. Por lo menos sé que unas cuantas estáis también un poco así. Si no todas las que estamos aquí. Por lo menos con las ganas de hacerlo. Así que nada, sin más le voy a dar paso. Ah, sí, hoy voy a presentar el tema. Hoy de lo que vamos a hablar es de autocuidados y autoestima. Ahora veremos un poco por qué y qué nos propone a Zahara con esto de la autoestima. Y bueno, pues porque yo tengo la firme convicción de que sin autocuidado no hay autoestima, y sin autoestima no hay autocuidado. Pero bueno, ahora lo veremos con ella, la voy a dar paso. Pero lo he dicho, que nos cuente ahora ella. A ver, me voy a poner mientras se suma a Zahara. A ver si entra. Me voy a poner un cojín porque estoy así como un poco... Un poco... Ahora, arriba. A ver, no sé si... No sé si a Zahara... A ver, voy a volver a invitar, ¿vale? Porque se me ha... Se me ha ido. Enviar solicitud. A ver... Bueno, pues mientras se conecta a Zahara, que no sé si es que se ha caído o sigue por ahí, y a quien me va mal es a mí, os cuento un poquito... Te mandaste... Sí, me mandaste solicitud al principio, pero se me ha ido. Y ahora, a Zahara, te estoy mandando yo y me pone esperando como que confirmes o algo así. Mira a ver si tienes que reconfirmar. Porque es como la del principio, como me enrollo a hablar, como que me hubiera calucado. Si no, pídeme si quieres otra vez tú, paso, porque estoy aquí... Me pone esperando a Zahara. No sé qué te saldrá a ti. Bueno, si no, sigo a ver mientras ella puede conectarse. Decía que para mí, ahora, que digo, ah, Zahara no puede unirse, me dice. A ver, prueba a hacerme tú un contraco otra vez. ¿No te sale nada? Pues prueba a solicitarme tú otra vez. En fin, las cosas del directo, esto ya lo sabéis. Además, sé de primera mano que últimamente Instagram está pues protegiendo a Zahara. Con historias que le salen en negro, con rips que no se le suben, con cosas así. Tenemos que pedir el teléfono del señor Instagram. Ahora sí. Ha enviado una solicitud, ver, transmitir en directo. A ver, ahora me sigo saliendo esperando, Aza. Ahora. Por favor, el teléfono de Max Schuttenberg. Que nos pongan directamente para reclamar. Me tiene mucha manía a mí, Max. O sea, lo que te hablaba el otro día de los Reels. Antes he subido un Reels y lo he intentado subir como cinco veces con este teléfono. Y no sé ni siquiera me subía sin música. Y luego lo he subido con el otro que tengo francés y me lo ha subido. Y nada. Ya ves. En fin, cosas que pasan. Bueno, empezaba un poquito diciendo que, bueno, esta idea del autocuidado y la autoestima, como para mí, van de la mano. Y sin autoestima no hay autocuidado. O sea, si no tenemos el cariño suficiente, desde mi punto de vista, no nos vamos a dedicar tiempo a cuidarnos. Y si no nos cuidamos, tampoco vamos a conseguir construir una autoestima sana. No sé cómo ves, digamos, los pilares de la autoestima. Claro, el autocuidado es una buena manera de empezar a trabajar tu autoestima. O sea, hay más cosas que trabajar, pero es una buena forma de empezar. Sí, sí. Claro. Autocuidados lo hacíamos el otro día. Como en el momento amplio, ¿no? Perdona. Ah, sí, perdona. Que conforme te vas sintiendo mejor, conforme vas consiguiendo esos pequeños retos que te has ido poniendo, eso ya es, o sea, pones la rueda en funcionamiento, ¿no? Claro, eso es. Pero decíamos el otro día, que lo contaba yo en Stories, por cierto, hola, Sara, que veo que te sumas también. Antes de subir la historia que subí, creo que el martes o así, diciendo que íbamos a hacer este directo, hablábamos tú y yo de esos autocuidados en sentido amplio, ¿no? Porque a veces yo cuando hablamos de autocuidados, sobre todo entre mujeres, entendemos el hacer deporte o algún tipo de ejercicio y dedicarse, pues, tiempo a más o menos ponerse guapa o a, pues, una ducha de vez en cuando relajante y los aceites esenciales y mucho de cuerpo y de deporte. Pero también va mucho más allá, ¿no? Decíamos el saber poner límites, por ejemplo, es una parte de autocuidado. O para mí, por ejemplo, la espiritualidad también es una parte de autocuidado. El silencio, dedicarse tiempo al silencio, a estar contigo, cuidar tu energía, en fin. No sé cómo lo ves tú, esa parte de autocuidado en sentido amplio. Mira, cuidar tu energía lo veo relacionado con poner límites, ¿no? Pero sí, con poner límites y cuando hablas de la espiritualidad, claro, al final todo nos lleva a lo que es el autoconocimiento, ¿no? Y realmente es que si tienes la autoestima, bueno, no, sin autoconocimiento no hay autoestima. O sea, las personas que tienen una autoestima alta y sana, porque sí, porque nacieron así, porque su entorno se lo favoreció y tal, a lo mejor no han necesitado hacer ningún proceso de transformación como el que podemos haber vivido nosotros o las personas que nos están viendo, pero sin duda se conocen, sin duda se conocen. Y si tienes la autoestima bajita y la quieres sanar y la quieres aumentar, te tienes que conocer. Entonces, hay que estar contigo, hay que encontrar las herramientas. Puede ser meditando, puede ser paseando en el campo, puede ser cogerte un papel y escribir, lo que sea, pero te tienes que conocer porque no puedes cuidar aquello que no conoces. Eso es. Y no puedes amarlo tampoco, no puedes amarlo que no conoces. Claro, ¿cómo vas a querer algo que no conoces? Que no sabes cómo de bueno y cómo de bonito es, cómo sufre, cómo disfruta. Es imposible. Para mí también las necesidades que tienen, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo aquí, que bueno, hay algunas que somos madres, aquí entre el público hay varias madres. Y sí que es verdad que muchas veces cuando te conviertes en madre, o ya no solo madres, sino en pareja pasa mucho también, o incluso que te dedicas y te desvives por cuidar a tus padres, que a lo mejor son dependientes o les ves ya que están mayores, ¿no? Y te empiezas a desvivir por cuidar a los demás y como que te acabas olvidando de ti, ¿no? Y al final te vas quedando como agotada y va un poco en la línea esto de cuidarnos la energía también, ¿no? Que vas al final sufriendo un desgaste por estar siempre hacia afuera que dices, no, no, primero tengo que recuperarlo también. Eso le pasa a muchas mamás, sí. Y le pasa, bueno, todo lo mejor porque eres más consciente, pero le pasa a muchas madres que ya están previas al síndrome del nido vacío, ¿no? Y claro, y se dan cuenta de que se han perdido, de que se han dedicado tanto a los demás que se han olvidado de ellas y no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que eso va muy asociado también a esa idea errónea y falaz que mucha gente tiene de que cuidarte y priorizarte es malo y es egoísta, ¿no? O sea, como que primero tienes que querer a los demás y dar a los demás y especialmente en mujeres y es así y para nada. O sea, en absoluto es que no puedes dar de un pozo que está vacío, es que te tienes que dar, te tienes que dar. Es que no, o sea, no es, si es egoísta, es egoísta, pero si la connotación está negativa que la sociedad todavía le da muchas veces, ¿no? Y luego eso por una parte y luego por otra parte hay personas que cuando dan y dan y dan y se ocupan de los demás y se vuelcan y dan es porque lo que buscan es la aprobación. O sea, hay gente que tiene un perfil muy cuidador y muy de dar, hay gente que nace un poco con ese arquetipo, como lo queramos llamar, pero también hay personas que se quieren un poquito, que necesitan y buscan la aprobación de los demás, la valoración, integrarse, que no les rechacen y lo hacen pues de la única manera que pueden que es dando, dando su energía, regalando su tiempo y todo lo que pueden, ¿no? Claro, 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 esto de la energía, bueno, ahí entraría también en el hecho de poner límites, ¿no? De saber, yo recuerdo una vez una conversación, bueno, cuando yo era terapeuta, un chico que hablábamos un poco de esto, ¿no? Que como que él era incapaz de cuando le pedían algo decir que no, ¿no? Entonces que al final se daba cuenta que dice, joder, es que a lo mejor me he propuesto una tarde de domingo descansar y me llama mi padre, mi amigo, mi no sé qué, mi no sé lo que sea, que me dicen, oye, échame una mano con esto y como no soy capaz de decir que no, llega el lunes y estoy reventado y no he hecho nada de lo que me gusta. Entonces las cosas, poquito a poco, poquito a poco, van minando la autoestima, ¿no? Yo creo que por eso van, porque pensamos muchas veces en la autoestima como algo que o se tiene o no se tiene y o se tiene bien o se tiene mal, ¿no? O alto o bajo, pero es que es un trabajo de día a día. Sí, 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 o sea, la autoestima fluctúa durante toda tu vida, o sea, sí, sí, y se puede trabajar y tú puedes tener mucha autoestima en determinadas áreas de tu vida y en otras no y a lo mejor tú conoces a la persona y dices, madre mía, pero si en el trabajo, pues es una tía súper segura de sí misma y mírala y ha llegado súper lejos y tal y a lo mejor luego en casa o con sus padres o no tiene nada que ver con la autoestima, es que es muy holística, o sea, abarca todas las áreas de nuestra vida, puede estar alta en unas y baja en otras y luego cambia, o sea, cambia a lo largo de nuestra vida, va por épocas, entonces es algo que siempre hay que cuidar. Una vez la tienes, digamos, sanada, es algo que siempre hay que cuidar y que se puede lastimar durante una relación tóxica o en un trabajo frustrante, de muchas maneras, entonces, si te das cuenta, bueno, pues se vuelve a trabajar y se vuelve a sanar y ya está, sí, sí, la autoestima fluctúa con el tío, o sea, no es una cosa como tú dices, no naces con ojos azules de autoestima y sin autoestima... Claro, no es eso. Claro, o sea, es una cosa que hay que cuidarla siempre, lo del autocuidado, lo de poner límites, entonces lo de poner límites va muy relacionado con lo que decíamos, por un lado puede ser que tú temas al rechazo, que hay muchas personas así, que temen al rechazo, entonces, pues por no ser rechazado, por pertenecer, por gustar, pues siempre dices que sí, no voy a decir que no, no vaya a ser que esta persona se enfade y ya no me llame más, o me dé la vuelta y me critique, en fin, miedo a las críticas, es que... Y a ver, me he perdido, vale, y luego es que como tú no te priorizas, no le das la importancia que tu tiempo tiene o que tus cosas tienes, o sea, tus cosas y tu tiempo siempre es menos importante que las del resto. Entonces, que te piden, pues tú priorizas al otro, que te llaman, pues tú priorizas, entonces, claro, no puede ser, o sea, está bien ceder las relaciones humanas, es una cuestión de ceder, de dar y recibir, pero llega un momento en el que dices, bueno, pues yo en este momento no te puedo ayudar, estaré encantada de ayudarte mañana, estaré encantada de llevarte a otra persona que te pueda ayudar, pero en este momento esto que yo tengo es importante, o estoy cansada, o no me apetece, o sea, sencillamente no me apetece por lo que sea, ¿no? Y esa persona no se tiene que enfadar, pero tememos eso, y si se enfada, desde luego, es que esa persona, pues a lo mejor no, pues hay algo que trabajar con ella o directamente no tiene que formar parte de tu vida, ¿no? Claro, eso es. Hay una cosa interesante también que me viene siempre del trabajo de la autoestima, ¿cómo nos olvidamos? Bueno, para mí autoconocimiento, claro, cuando hablamos de autoconocimiento es como una palabra así como tan genérica que ahora se habla mucho de autoconocimiento, pero dices, bueno, vale, pero ¿qué es el autoconocimiento, no? Porque dices, yo me conozco, ¿no? Sé mi nombre, sé dónde vivo, sé todo eso. Pero muchas veces, a mí, por ejemplo, cuando yo en su momento empecé a hacer terapia, una de las cosas que más me llamó la atención y que más me fue como boom fue darme cuenta de las necesidades que yo tenía, porque eso era algo que yo como que ni siquiera me había nunca planteado, las necesidades como hija en una familia de cinco, ¿no? Como mis necesidades como pareja, bueno, en ese momento estaba soltera, pero como potencial pareja, mis necesidades como compañera de trabajo, como todo, ¿no? Como amiga, como todo, ¿no? Y eso creo que es una parte para mí como, vamos, fundamental del autoconocimiento es, bueno, ya no solo qué siento en cada situación, en cada relación, en cada momento de mi vida que estoy sintiendo y qué necesito, ¿no? Desde ahí también es donde podemos comunicarnos de una forma más consciente, más asertiva. Claro. Sí, porque una vez tú sabes lo que necesitas, lo puedes pedir de manera asertiva y desde luego te va a resultar más fácil saber qué cosas no necesitas o no te están viniendo bien. Eso es, claro. Claro. Para ti, entonces, ¿cuáles serían, si tuvieras que dar, no sé, tres, cuatro, cinco, lo que quieras, pilares de la autoestima? Es decir, para mí es fundamental a la hora de trabajar la autoestima trabajar estas cosas. Pilares de la autoestima, sí, el autoconocimiento, sin duda. La responsabilidad, o sea, tomar responsabilidad de ti, de ti misma y de tu felicidad. Poner límites, está muy relacionado con el tema de la autoestima. Saber estar solo, saber estar sola, creo que es clave también para conocerse, para disfrutar de tu presencia y así establecer un filtro correcto, ¿no? O sea, cuando tú valoras tu presencia, tu tiempo y tus cosas, y le das valor, porque estás pasando tiempo con ellas y las valoras, te resulta mucho más fácil decir no cuando eso que te están ofreciendo no lo necesitas o no lo quieres o no te viene bien. Es mucho más fácil filtrar a las personas que dejas entrar en tu vida y que sean personas que están alineadas contigo, que te van a hacer bien y que, bueno, que no van a ser tóxicas, ¿no? Eso es. Poner límites, saber estar sola, responsabilidad, hemos hecho autocuidado. Sí, sin duda, autocuidado, barra priorizarse, barra dedicarse X tiempo al día, a la semana, a una misma, porque sí, porque sí, ser egoísta, desde un punto de vista súper positivo, pero dedicarse tiempo a una misma para lo que te dé la gana. Si quieres pintarte las uñas, para pintarte las uñas, si es para estar en silencio y que en tu casa se calle todo el mundo, pues que se calle todo el mundo, pero para ti. O sea, que sea exclusivamente por y para ti. Sí, 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 importantísimo, importantísimo. Estaba aquí leyendo comentarios, luego de todas formas haré otro barrio para los comentarios, pero este me ha llamado especialmente la atención, que dice Virginia, para saber qué necesitas, antes hay que pasar un periodo de prueba y error. Bueno, es que yo creo, más que prueba y error, fíjate, yo creo que es que vamos cambiando y en cada contexto y en cada etapa de nuestra vida necesitamos cosas diferentes. Entonces, a mí, lo que a lo mejor antes no era una necesidad mía porque no, o bien porque no me había dado cuenta que la tenía o porque en ese momento no era una necesidad, se puede convertir con el tiempo en una necesidad. Claro, y al revés. Sí, sí. Y al revés. Es que yo no soy la misma persona que hace cinco años, en absoluto. Claro. En absoluto. O sea, yo creo que conforme vas viviendo experiencias, vas evolucionando como persona, claro, te vas descubriendo a ti misma más, pero vas cambiando. O sea, tu esencia no la pierdes, pero es lo que dices tú, o sea, tus necesidades, sí, vas cambiando, claro. Sí, esto, por ejemplo, que os he dicho antes y muchas veces lo digo, que para mí uno de los pilares de mi autocuidado es el silencio, ¿no? El tiempo de silencio. Pero esto hace diez años no era una necesidad. No, no me había descubierto ahí. Incluso el silencio me podía agobiar y la soledad me podía agobiar. Y ahora la disfruto como nadie, vamos. Por favor. ¿Cómo era este ejercicio? Un ratito solo. ¿Cómo era este ejercicio que hiciste hace poco, que lo pusiste en Stories, que era como estar una obra en silencio? ¿Mouna? Sí, sí, fue Mouna. Mouna es una palabra en sánscrito que significa, es como un voto de silencio. Pero no es solo, es un silencio como muy profundo, porque no es solo que no hables, que también, sino que es un silencio también. Yo cuando lo hago, cuando hago Mouna, es no leer, no escribes, no ver la televisión, nada de móvil, nada de hablar. Y, yendo al Mouna con mayúsculas, es tampoco hacer nada. O sea, es casi, casi ponerte a meditar y poco más. O aunque no sea meditar, en plan la postura de meditación formal, tal y cual, pero ese estado, ¿no? Ese estado de escucha y de estar tú contigo misma, con tu respiración y sin distracciones que te saquen de ahí, ¿no? Es bueno, pues es una práctica muy para conectar con tu interior, para darle un descanso también a la mente, que estamos como muy hacia afuera. Y yo esas prácticas, sí las procuraba hacer de vez en cuando. El reto que hice, que fue en diciembre, fue justo antes de acabar el año, fue una hora al día. Así. Pero he llegado a hacer Mouna de un día entero, de 24 horas. ¡Guau! Sí, recuerdo además hace unos cuantos años, que lo hice el 31 de diciembre, me levanté por la mañana ya a Mouna y salí de Mouna con las campanadas, pues para felicitar a mi familia y tal. Y fue una pasada. Al principio puede que te agobie un poco. Aquí os invito a que probéis, las que nos estáis viendo, si tenéis la ocasión. Porque al principio, sobre todo las primeras veces, puede que te agobies un poco, pero luego como que de repente le vas cogiendo el gusto y te cuesta hasta salir. Sí, es que yo creo que tenemos, por lo general, se tiene mucho miedo al silencio y a la soledad. Sí. Que al final nos traemos miedo a estar contigo misma y a ver qué sale. Eso es. ¿No? Eso es. Mira, nos dice aquí Ángel también, que me ha llamado la atención, dice, estar cansado del entorno, eso cambia, hace cambiar mucho. Pues mira, yo a eso te diría que los grandes cambios en la vida vienen de la mano, yo creo, de la rabia. En emociones básicas, diría, los grandes cambios vienen de la mano de la rabia. Y la rabia común, hasta aquí hemos llegado, ya no soporto más esta situación, situación, entorno, pareja, lo X, y esa rabia bien canalizada es el motor que te saca de un lugar. Entonces, creo que cuando te cansas del entorno, claro que hace cambiar mucho, si sabes canalizar bien, si te das cuenta de ese cansancio y dices, hasta aquí, ya me he hartado y ya tengo que hacer un cambio, ¿no? Porque en este entorno ya no quiero estar, quiero estar en otro sitio. Si consigues canalizar bien esa energía de rabia, de hartura, de cansancio, puede venir un cambio muy positivo, así que te animo a que lo explores por ahí. Claro, yo le diría, es que si ya te estás dando cuenta de que te estás cansando del entorno, es que algo ya está cambiando. O sea, en ti algo ya está cambiando y por eso ya no estás a gusto en el entorno en el que estás, ¿no? Entonces, sin duda, ahí, sí, mira, sexy con el dedo, sin duda, ahí hay una puerta. Sí, sí, sí. Y una llamada de atención porque muchas veces, bueno, hablo aquí un momento del tema de las emociones positivas y negativas que esto siempre mi pareja y yo hablamos mucho de ello, ¿no? Porque cómo se catalogan las emociones de positivas y negativas porque yo siempre le digo que para mí todas son positivas, ¿no? Sí. Lo que hay es emociones incómodas o difíciles de gestionar. Sí, ahora te digo yo. Claro, entonces, ahí ya te digo, la rabia es un impulso que te puede dar o una necesidad de cambio. Si tienes la necesidad de cambio, como dice Azahara, si ya no estás a gusto donde estás es que algo ya está cambiando en ti. Así que estate muy atento, yo te diría, estate muy atento a qué emociones te están viniendo para ver qué te están. Las emociones al final son como mensajeros, ¿no? Mensajeros que se producen, reacciones que produce nuestro cuerpo para mandarnos un mensaje. Entonces, hay que estar un poco atentos, no tener miedo a sentir esas emociones, que muchas veces tenemos como miedo al miedo, miedo a la rabia, miedo a la culpa y miedo a la tristeza también un montón. Sí. Pero si te abres a sentirlas y a leer qué te están diciendo esas emociones, pueden venir cambios muy, muy, muy buenos. Claro. Me encanta esto que dices, lo de las emociones, no hay emociones positivas y emociones negativas, desde luego, o sea, las emociones son energía que se está moviendo y ya sé, cada una tiene un mensaje, esa energía se irá, cuanto antes la escuches y antes le des su lugar, antes se irá, pero es que si hablamos de positivo y negativo, yo incluso le daría más valor positivo a esas incómodas, que en verdad son eso, no son negativas, son incómodas, pero las que realmente te empujan al cambio no son la felicidad ni la alegría, no, es la pena, es el dolor, es la rabia, es eso, las que te hacen tocar fondo, las que dices, hasta aquí, no puedo más, quiero solucionar esto, quiero cambiar, o a ver, ¿qué me está diciendo esto? O sea, cuando estamos felices y contentos y todo eso, o sea, simplemente estás feliz y contento, no te planteas ningún cambio en tu vida, o sea, el cambio viene con las otras si quieres y me lleva a lo que decías tú, que tenemos miedo, claro, porque mirar esas emociones, reconocer que algo te está doliendo, te da rabia, te frustra, te da pena, te hace sentir pequeña, reconocer que hay una emoción, claro, o sea, el siguiente paso sería tomar una decisión, ¿no? Entonces, claro, te da miedo tomar una decisión, previamente, te da miedo saber que hay una decisión que tomar y no tomarla, porque claro, te quedas ahí como diciendo, yo sé que aquí había caquita y no la he querido mirar y te quedas con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues mira, directamente, ni miro, ni lo que hay, me siento culpable, ni me planteo cosas, ni mi vida puede llegar a cambiar con todo lo que se supone, que es que, claro, cambiar, pues bueno, puede ser cambiar de trabajo como hiciste tú con todo ese proceso que pudiese llevar, puede ser romper una relación, puede ser distanciarte de tus padres, es que puede ser tantas cosas que al principio son difíciles, pero que yo creo que si la vida te las está poniendo y te está dando la señal es que lo tienes que hacer, que yo entiendo perfectamente que haya miedo, pero que no se come a nadie. Sí, lo que dice aquí Marian, dice, mira, es cierto, porque las emociones incómodas las negamos para no pasarlo mal y en realidad se pasa peor al rechazarlas. Es que es eso, porque además, cuanto más rechaces una emoción, al final la emoción, como has dicho tú, es energía moviéndose y esa energía tiene que expresarse y tiene que salir. Si a eso nos ponemos desde el punto de vista de cuerpos energéticos y tal, esa energía va a salir por algún sitio. ¿Por dónde va a salir? Por una somatización física, es decir, una úlcera en el hígado, por ejemplo, o un problema de salud X, o en el, si nos ponemos a hablar de sistemas, de familia, pues va a salir en un problema de comportamiento de tus hijos, si no tienes hijos de tus animales, si no tienes animales, pues eso, alguna somatización física tuya o tal, o sea que al final muchas veces te pasa factura incluso en la salud. Sí. Son cosas que hay que atender cuando es una energía digamos ya muy fuerte, un motor muy fuerte y un ignorante muy fuerte. Y me lleva a lo que has dicho antes de la responsabilidad, que esto me gusta mucho que lo hayas dicho porque sí que tenemos a veces cierta tendencia a victimizarnos y decir, todo lo que pasa nos pasa y pasa afuera y yo no tengo nada que ver y yo soy víctima simplemente que se tiene que ir ahí acomodando o sufrirlo. Y ahora que hablamos de autoestima y de responsabilidad, darte cuenta que no eres víctima de lo que te sucede sino que eres creadora de lo que sucede, te empodera y te da esa autoestima que nos falta. Y que heridas tenemos todos o casi todos ¿no? Y bueno, que sí, que esas heridas te han generado una autoestima baja, te han producido inseguridad, lo has pasado mal. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Pero llega un punto en el que tú tienes las herramientas, tienes el tiempo y tienes la consciencia suficiente para decir vale, o sea, hasta el día de hoy pues no me he querido y he sufrido estas heridas o esta infancia o lo que sea y me he regocijado y por qué yo y por qué a mí pero ya, es que por más que estés ahí regocijándote y por qué yo y por qué a mí y mis padres y mi madre y mis hermanos en el colegio, es que así no vas a cambiar nada, no vas a salir de donde estás, no te vas a sentir mejor. Entonces, responsabilidad es decir, vale, bueno, pues acepto que eso está ahí, no culpo, o sea, no es culpa de nadie, es la vida que me tocó, quienes me rodearon lo hicieron lo mejor que supieron con el estado de consciencia que tenían, pero yo decido estar mejor. ¿Cómo? Pues ponte, ponte a explorar, pero sin duda la decisión de estar mejor y de querer cambiar es clave, clave. porque si no, pues nada, lo que pasa es que es eso cuando tú, hay una frase muy chula que me dijeron hace mucho y era que cuando te decides a cambiar, a partir de ahí la vida te pone pruebas, que yo creo que es un poco lo que decíamos antes, que pasarán cosas, tendrás más decisiones, habrá gente a la que tú sueltes o habrá gente que te suelte porque tú estás cambiando. Entonces, cuando tú decides cambiar, la vida te va a poner pruebas, o sea, estate seguro, segura de que eso es lo mejor para ti y de que estás en el camino porque sin duda estás en el camino, pero no es gratis. Claro. ¿No? Claro. Yo ahí diría, es decir, confía en tu capacidad de salir adelante también. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque te va a poner pruebas tanto más duras cuanto más grande sea la lección que tienes que aprender, pero confía en que vas a poder transitarlo. Confiar, sí. Claro. Eso es decir, hay dos comentarios aquí que me habían saltado, dicen, también depende de dónde pongas tú el límite para tomar decisiones a través de cuánta conciencia tengas sobre tus emociones. Claro, porque hay veces que si no nos damos cuenta ni de qué estamos sintiendo ni de qué necesitamos ni de qué nos quiere decir esa emoción en el cuerpo, no podemos tomar ni la decisión que la decisión es mental ni la acción. Y la acción ya es más de fuego, ¿no? La mente, bueno, yo es que a mí me gusta hablar, ya sabéis, de los elementos y estas cosas, pero la mente es muy aire, ¿no? Entonces tú puedes pensar mucho, pero si luego no actúas, que sería ya el elemento más fuego o el elemento tierra y además materializas, pones en marcha, ¿no? Si no combinas esto, al final eso, a la larga, te acaba generando más frustración y va en detrimento de tu autoestima también, ¿no? Porque si tú incluso te das cuenta de qué emociones estás sintiendo pero no eres capaz de hacer nada para cambiarlo, al final acabas de nada. Eso es. Y dice Virginia, yo creo que heridas tenemos todos pero no a todos nos duelen igual. Claro, porque depende también mucho del punto de partida de cada uno y de la infancia que hayamos tenido y la capacidad de resiliencia que tengamos y la capacidad de salir adelante y las experiencias que hayamos vivido porque si yo, por ejemplo, tengo una herida muy profunda de rechazo, cualquier mínimo rechazo a mí me va a tocar mucho mi herida. Pero si otra persona no tiene esa herida de rechazo y tiene otra, no van a entrar ahí en resonancia, entonces le van a doler más otras cosas, una humillación, una injusticia, para mí no. Claro. Sí, claro, todos nos sufrimos igual y todos no tenemos, igual tenemos las mismas heridas pero no igual de profundas, en fin. Claro, el mundo no sufre igual pero el hecho de sufrir más no nos hace más incapaces de tomar responsabilidad. O sea, será el camino más largo, tomará más tiempo, será un poquito más difícil, cada uno tenemos nuestro propio camino de evolución y de sanación con cómo venimos y con lo que hemos vivido pero todos tenemos capacidad para responsabilizarnos, para tomar acción y para tomar las riendas de nuestra vida y para empezar a querernos y a poner límites. Sí, además se nota mucho, supongo que a ti también te pasará con las personas que tienes en consulta, que se nota mucho la diferencia entre las personas que vienen a terapia o a un proceso o a un curso o a una formación o a lo que sea con ganas de hacer cambios y las que están desde el lugar de víctima víctima tímida que ha tomado un pelín de consciencia de que algo tiene que cambiar digo ha tomado porque si no no estaría ni siquiera en el curso ni en la terapia ni tal pero hay mucha gente que empieza a ir terapia porque a lo mejor su pareja o su madre o su hijo se lo ha recomendado pero no está del todo convencida entonces no se involucra te cancela sesiones y entonces todo va como muy lento y luego hay gente que se mete y hace un trabajo que dice ole y se enfanga y si tiene que llorar llora y realmente no se queda en el no sé no sé no me apetece mirarlo sino que te remangas y te pones ahí a hacer limpieza de la buena y se nota un montón los avances que hacen entonces aquí os animo a todas si estáis en esta situación con las que nos veáis después meteos en el barro que merece la pena sí claro es que yo creo que hay personas que sin mala sin mala intención pero bueno que piensan que que van a terapia y y o sea y como que el terapeuta va a hacer un poco el trabajo por ellas ¿no? o que voy cuento un poco lo que me apetece y ya está el trabajo hecho y y no y sí que es verdad que a veces haces preguntas y quieres entrar y y no y es y es complicado o sea la persona no está abierta a entrar del todo ¿no? entonces así es difícil limpiar pero bueno no está pues ya llegar a lo mejor su momento de profundizar un poco más o lo que decíamos a cada persona tiene su proceso y su propio camino claro claro mira dice Virginia aquí que era lo que nos había dicho antes de que cada persona le afectan las cosas de forma diferente si yo me refiero que una misma experiencia nos produce diferente nivel de dolor no sea que se debe pero me parece muy injusto comparar realidades no no es comparar realidades es que cada una yo a lo que me refería es que cada una ve su realidad con las gafas que lleva ¿no? que yo siempre uso este ejemplo de las gafas porque me parece lo más lo más visual si yo tengo unas gafas rosas yo voy a ver todo rosa si Azara las tiene verdes lo va a ver verde entonces una misma experiencia una misma realidad cada una la va a interpretar desde 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 ese prisma desde ese pasado que has tenido desde esas vivencias desde esas heridas entonces por supuesto que la realidad no es que no sea la misma es que al final realidad que es realidad no es nada realidad es como te interpretas la realidad la realidad es neutra claro es que por eso estos procesos son muy individuales también o sea tú tienes que saber a ver o sea el proceso de sanación es en muchas ocasiones o sea puedes hacer grupales pero habrá determinadas cosas que sean muy individuales claro no entonces obviamente un mismo suceso tú y yo podemos haber imagínate tú y yo a los dos se nos murió el padre con 15 años o con 5 que te cala más que eres más pequeña a lo mejor yo tengo una herida de abandono que tú no tienes ¿por qué? bueno pues porque a lo mejor después de esa muerte a mí me pasaron cosas entonces yo lo pasé mal entonces yo he hecho esa asociación y a lo mejor tú no claro es que cada persona tiene una historia por supuesto una realidad emocional una capacidad de gestionarlo un nivel de autoestima diferente o incluso un apego con su familia diferente o incluso la manera de darle de darle significado ¿no? cuando hablaba hace poco que hice el directo con Judith que estaba antes por aquí el tema de la carta natal con los gemelos o sea unos gemelos han vivido la misma vida o sea les han pasado las mismas cosas durante su infancia pero cada uno lo ha interpretado de una manera diferente con 5, con 4, con 6 años ¿por qué? pues porque el cerebro es así cada uno son muy gemelos pero bueno o sea me han dado un significado diferente y ha influido en su vida adulta de una forma diferente con la misma herida ¿no? Claro a mí me gusta también verlo también como la cantidad de digamos ahorro emocional de emociones digamos aquí sirve a usar del positivas ¿no? el colchón que tenemos igual que cuando cuando nos decidimos por ejemplo a dejar un trabajo y emprender pues si contamos con una base de ahorro nos resulta un poco más fácil pues aquí también hay como un ahorro emocional ¿no? y si tú pasas una experiencia terrible en tu vida yo que sé sufres acoso escolar en el colegio no es lo mismo que en tu casa tengas un apego seguro con tus padres por ejemplo y tengas la confianza como para contárselo y que ellos te respalden y que juntos busquéis solución y cómo elaborarlo que no una persona que no tenga ese apego seguro que tenga un apego pues ambivalente o inseguro lo que sea y ahí no tienes o un hogar por ejemplo una familia más desestructurada entonces no tienes esa base para procesarlo o tus padres a lo mejor sí tienes un apego seguro pero no saben acompañarte en ese proceso o no se atreven a tomar ciertas decisiones mientras que otros sí entonces todo eso claro ya lo cambia totalmente claro bueno con el tema de la autoestima o sea la autoestima digamos que de manera genética determina un 30% o sea el otro 70% es el entorno el entorno tu familia tu colegio y las experiencias que tú tengas esto que quiere decir que es verdad que nos influye mucho la vida que hayamos tenido pero por otra parte lo que te indica es que se puede cambiar o sea lo único que no puedes cambiar es un 30% o sea el otro 70% te puede haber influido durante 30 años pero tienes la oportunidad de cambiarlo ahora o sea todo lo que sea el entorno obvio que nos afecta pero se puede se puede cambiar y se puede eliminar esa asociación negativa de determinados sucesos y se puede sanar claro si quieres y te lanzas eso es otra cosa por cierto que me ha venido así de repente a la cabeza que no hemos hablado con el tema de la autoestima también para mí fíjate una cosa que incluye mucho en tu autoestima y que depende únicamente casi de ti es a qué te dedicas si a lo que te dedicas realmente sientes que es tu ya no te hablo de propósito de vida y todo esto que puede sonar un poco más abstracto quizá pero que realmente a lo que te estás dedicando esto es cambiar un poco de tema ¿vale? pero a lo que te estás dedicando a lo que estás dedicando tu tiempo realmente resuene con tus valores esté alineado con lo que quieres ¿no? con también emociones necesidades todo esto ¿no? pero creo que hay mucha, mucha frustración y mucha insatisfacción vital y ahora lo estamos viendo un montón a raíz de toda esta pandemia ¿no? todo este confinamiento como hay un montón de gente que se ha dado cuenta que no quiere volver a su trabajo porque no ya no como que ya no le satisface no le llena o lo que sea ¿no? y eso es una de las experiencias por ejemplo que ya de adultas si sigues ahí ahí sin hacer ningún cambio y sin tomar ninguna dirección va minando también tu amor propio ¿no? que al final es la autoestima claro el amor propio sí bueno yo más que de propósito o sea más que de que el trabajo esté alineado contigo ¿no? que es importante pero la frustración profesional sí que afecta mucho a la autoestima o sea el sentirte estancada el sentir que no puedes crecer que no te valoran que no estás a gusto que no te realizas entonces claro ahí tienes varias opciones ¿no? o sea una opción es dejar el trabajo intentar buscarte otra cosa hay gente que no se atreve que no quiere o que le compensa un sueldo estable y es muy respetable pero hay que compensar esa frustración con otras cosas con otras cosas tienes que llenar ese vacío haciendo otras cosas que te llenen que te hagan sentir realizada que te hagan sentir que eres buena y empezar a ver la realidad de otra manera pero bueno a sentirte pues eso ¿no? o sea realizada sentir que eres buena es muy duro llegar todos los días a tu casa y bueno pues estar asqueada del trabajo sentir que lo haces mal o que vales para más cosas y no te dan la opción porque trabajos pues no que no no se crece más y ya está ¿no? entonces sí o sea esa situación la puedes aceptar pero tienes que compensarla haciendo otras cosas claro cosas que te hagan feliz y que te llenen sí tipo pues por ejemplo por poner ideas por si alguien nos ve a mí se me ocurren por ejemplo un voluntariado o yo en su momento a mí me calmaba un poco mi ansiedad cuando abrí el blog Loto Verde empezó como un blog ¿vale? en el que yo empezaba a vomitar mis inquietudes y de ahí pues he llegado aquí ya veis así el camino ha sido largo pero ha llegado aquí pero sí a mí eso me porque yo me daba cuenta que no tenía con quién compartir esas inquietudes yo el sector profesional en el que estaba pues yo era como la rara ¿no? entonces no tenía con quién compartir esas cosas y en ese momento no tenía pareja tampoco mi familia no lo acababa entonces dije pues un blog pero yo aquí esto lo tengo que expresar y lo tengo que sacar de dentro ¿no? y cuando ves que la gente te empieza a leer te empieza a seguir puedes ir acompañando a las personas en inquietudes parecidas a las tuyas joder ya lo del trabajo la insatisfacción profesional ya queda un poquito suavizada porque ya hay otra cosa que te que te lo llena un poco más voy a leer comentarios que aquí muchos muy interesantes dime dime no que yo por experiencia con clientas también diría que muchas veces la frustración o el malestar en el trabajo encierra otras cosas y que cuando tú esas cosas las vas trabajando tu manera de relacionarte en tu trabajo también cambia sí muchas veces yo he tenido clientas que es que el trabajo es fatal es que mi jefe fíjate porque piensa mal de mí y tal y conforme hemos ido avanzando en el proceso que ellas se han ido sintiendo mejor que hemos solucionado solucionado que hemos trabajado otras áreas de su vida que se han sentido más seguras que se han dado cuenta de que muchas cosas que pensaban eran mentiras que ellas se contaban empiezan a cambiar sus gafas que decíamos antes y se relacionan con su realidad desde otro punto desde otro ángulo entonces ese jefe ya no es tan malo bueno el trabajo no es el trabajo de mi vida pero pero voy y vuelvo y no vuelvo amargada lo hago lo mejor y luego me dedico a otras cosas ¿sabes? al final es lo que decíamos es que a veces el malestar es muy holístico y no es solo estoy mal en el trabajo ¿no? sí además muchas veces esto de no es que es que no me valoran en el trabajo y es para pensar bueno ¿y tú te valoras? eso yo tengo el máster o sea yo eso sí que te lo digo por experiencia no por experiencia mía propia yo en el trabajo me he sentido durante muchos años fatal pero fue absolutamente fuera de lugar me bueno iba a decir me costó el matrimonio no porque obviamente un matrimonio se rompe por otras cosas pero bueno me costó muchos problemas muchas lágrimas mucho malestar y hubo un día cuando hablábamos de la responsabilidad que entendí que habían personas que se habían portado mal conmigo pero que sin querer yo les había enseñado cómo tratarme eso es entonces si tú vas con la cabecita agachada si tú no sabes poner límites si tú no te valoras a ti sin darte cuenta es como si llevaras un cartel que dices no me valoro podéis tratarme como os dé la gana y luego la culpa es de los demás que sí que hay gente muy mala yo no te con la que no me tomaría un café también es verdad pero la responsabilidad empieza en nosotros claro de poner el límite que nos he puesto y empezar a verte tú a ti cuando tú te ves a ti cuando tú te valoras a ti cuando tú conoces en qué eres buena en qué eres válida en qué no lo eres tanto pero no pasa nada proyectas es que es algo que no se ve pero lo proyectas claro es como cuando hablamos o sea cuando se habla de la gente que tiene una autoestima sana toda esa gente no le preguntas ¿cómo es tu autoestima? ¿está alta? no pero lo ves lo ves porque deslumbran porque proyectan una energía súper bonita atractiva y ya está sí yo lo noto mucho en la asertividad cuando le dices a una persona yo qué sé típica situación de no sé vas a tomar algo a un bar antes cuando íbamos y te ponen algo que no era lo que tú habías pedido y bueno venga da igual no me lo tomo mujer pero dilo no hace falta que montes un pollo y le trates de inútil al camarero o camarera que te lo ha puesto pero dilo dile oye perdona mira no te había pedido esto te importa cambiarmelo punto pelota ya está no pasa nada claro pero eso no todo el mundo bueno hay aquí un montón más de comentarios de lo que estábamos hablando antes que efectivamente son las vivencias personales de o sea lo que te llevan a gestionar la realidad de una manera o de otra sanación del niño interior todo esto del niño es que el niño también escribir es la mejor terapia pues a veces es verdad sí y dice Marian también es cierto que cuando trabajas tu autoestima mejora tu estancia en el trabajo por ejemplo me ayuda a poner límites eso justo justo poner límites y lo que tú decías que hay veces que parece que llevamos un cartel de me puedes hacer lo que sea porque no me voy a quejar sí es que es así yo vamos yo lo he experimentado así sí 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 se dice mucho pero es que genera un cambio espectacular o sea la primera vez que digas que no o la primera vez que pongas un límite o que le digas a alguien por ahí no de verdad la primera vez igual te cuesta pero es que la segunda ya no te va a costar pero es que ya no habrá una tercera porque es que la gente no necesita que le digas tres veces que por ahí no o sea enseguida ellos notan sienten un cambio de energía sienten un cambio de chip y ya automáticamente ya saben que por ahí no y ya les puede ser mejor o peor pero te van a respetar eso es y dice Judith una cosa también muy chula que dice tal cual lo comentas si una no se quiere ni valora magnetizas personas que tampoco son capaces de valorarte es que es eso sí al final el efecto pigmalión es que es una o sea vas perpetuando esa situación y además atraes ese tipo de personas para darte la razón de que ves es que no valgo es que no es suficiente y no sales de ahí sí la profecía autocumplida ¿no? de ves además me voy a quedar sola me voy a quedar sola me voy a quedar sola entonces me amargo yo a mí misma y acabo espantando a todo eso 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 es la cosa bueno Zara cuéntanos un poquito voy a ver son casi menos 10 entonces vamos a casi menos 10 no son de hecho ya menos 10 me ha pasado súper rápido ha pasado rapidísimo estas charletas van van en otro en otra dimensión espaciotemporal yo creo siempre nos pasa siempre nos pasa cuéntanos un poquito sobre tu programa de autoestima ay vale mira pues tengo un programa de 6 semanas para trabajar la autoestima yo lo iba a llamar cuestión de autoestima porque como hemos hablado es que yo creo de verdad y así lo he vivido en mí y así lo he vivido con mis clientas que la mayoría de nuestros problemas y limitaciones y bloqueos son por una baja autoestima pero finalmente lo llamé transforma tu autoestima y lidera tu vida porque bueno al final transformar tu autoestima te va a ayudar a eso a coger las riendas de tu vida y a ser la líder y la sargenta de tu vida que es lo que tengo yo en mi bio entonces es un programa de 6 semanas y la diferencia que más remarcaría yo de este programa o lo que a mí me hace sentir más orgullosa es que nos reuniremos durante las 6 veces durante el programa pero no será solo reunirse y hablar un poco de cómo nos ha ido la semana de qué hemos experimentado y tal sino que yo que soy coach y especialista en PNL veía súper importante introducir dinámicas para cambiar creencias para ir a esa creencia en la que te creíste que no era suficiente en la que te creíste que no valías en la que te creíste que el abandono era peligro en la que te creíste que estar sola era peligro y era dolor ir a esas creencias y eliminarlas y introducir unas creencias positivas que podías haber aprendido de eso que es lo que la vida te quiere enseñar de eso y yo creo que sin duda es potente vamos porque yo también lo he experimentado en mí con heridas mías que he tenido o sea es súper importante ir a la creencia entonces además de eso de las seis semanas cada semana tiene su material tiene un audio un ejercicio y una meditación que eso se lo quedan para siempre y empezamos el domingo que viene porque además caía San Valentín que me parecía súper guay para que sea el día del amor a ti mismo no tienes que estar soltera quien quiera participar pero sí que darle ese significado de el día del amor a ti misma o sea el día del autocuidado del auto amor ¿no? y si te quieres comprar los bombones te los compras para ti también eso es ¿cómo se apuntan y hasta cuándo se pueden apuntar? porque empezáis el domingo se pueden apuntar hasta pues yo creo que hasta el sábado sí porque todavía no tengo cerrada la hora del domingo pero yo creo que empezar probablemente lo hagamos por la mañana entonces bueno pues hasta el sábado última hora o hasta el domingo súper temprano se pueden apuntar yendo a mi perfil azahara barra baja hernandez barra baja coach en la bio tienen el enlace directo para entrar para consultar todo lo que quieran para ver qué puntos se van a tocar que vamos a hablar de límites de relaciones de la niña interior de los pensamientos limitantes vamos a hablar de un montón de cosas tienen ahí el apartado de preguntas frecuentes me pueden preguntar lo que quieran o sea que todavía tenéis una semana una semana bueno pero que no se lo piensen mucho porque son plazas limitadas ¿no? sí eso sí eso es claro porque como en mi empresa soy yo sola es un grupo reducido es un grupo reducido y ya existe el grupo pero es un grupo reducido precisamente por esto porque las dinámicas para llegar a las creencias en fin se necesita pues tranquilidad que la persona pueda conectar con su inconsciente entonces no me parecía igual de efectivo hacer un grupo grande ¿no? entonces sí que quiero que sea un grupo más reducido para darles tratamiento más personalizado y estar con ellas mucho más cerca ¿no? tenemos grupo de Telegram también habrá un grupo de Telegram donde les daré más ejercicios y más cosas y estarán sostenidas durante todo el viaje o sea que no sé yo estoy muy emocionada sí 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 es que a mí todo lo que implique trabajar la autoestima me parece me parece necesario y la potencia es que yo creo mucho en el grupo aparte de trabajar la creencia creo mucho en la potencia del grupo o sea en la magia de estar con personas que están pasando lo mismo que tú que su ejemplo te puede inspirar a ti de ver que es posible y la energía que se mueve es que no es lo mismo hacer una dinámica tú sola que también pero cuando lo haces en grupo cuando ves que que la otra persona también está profundizando escucha su experiencia es que es muy mágico y súper potente porque además de las de las tomas de conciencia de las compañeras cuando dicen pues yo me he dado cuenta de esto o de lo otro o de sus dudas o de sus dificultades también tú te planteas cosas y te puede también de repente decir ostras esto que ha dicho esta persona es aplicable también a lo que a mí me pasa sin duda y además una cosa con la autoestima me parece que muchas veces nos creemos que tenemos una autoestima más o menos bien y no la tenemos tan bien que es como muy civilino decir bueno sí sí yo autoestima bien pero luego es eso o te cuesta poner límites o te cuesta priorizarte o te cuesta decir que no o a nivel energético bueno yo vuelvo al tema de las energías cuando sientes constantemente que la gente te roba tu energía y te baja la energía y te chupa y te absorbe eso también es un indicativo o a lo mejor lo que hemos dicho antes que estás más o menos bien y de repente tienes un evento X una ruptura de una relación un problema en el trabajo una reunión que de repente te ha salido fatal o un proyecto que se te desmorona y tu autoestima se desmorona con él y hay que volver ahí a reconstruir sí 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 o cuando te matacas con los errores cuando tenéis un diálogo muy negativo contigo mismo o sea es que tener autoestima sana no es solo yo que sé mirarte al espejo y gustarte o no no es que va mucho más allá sí 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 yo por ejemplo con esto te digo yo cuando me di cuenta que a lo mejor yo también tenía que trabajar mi autoestima mucho fue bueno darme cuenta por ejemplo que yo soy una persona muy autoexigente y muy perfeccionista y eso me di cuenta que detrás hay un problema también de autoestima ¿no? de esa sensación de decir si no lo hago todo perfecto no me van a querer que es lo que hay detrás ¿no? sí claro y se viven con mucho sufrimiento y eso no es natural no es más sana efectivamente incluso también situaciones en las que bueno situaciones no cuando eres una persona que te gusta tenerlo todo 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 bajo control y te desestabiliza mucho que esas pérdidas de control eso también indica porque la creencia yo creo que hay detrás es si esto se me desmadra no voy a ser capaz de controlar no voy a ser capaz de ponerme otra vez a funcionar o cuando te cuesta mucho tomar decisiones porque en el fondo no confías de que puedas de que puedas sacar ese proyecto por ejemplo adelante ¿no? decir uy yo cómo voy a dejar mi trabajo como qué va a ser de mí después ¿no? o el típico no dejes a tu pareja que a ver quién te va a querer después pues todo ese tipo de cosas de no dar pasos si te cuesta tanto si te cuesta la sensación de perder el control de las cosas como que te cuesta ponerte en marcha para tomar decisiones o poner en marcha proyectos como esas actitudes de autoexigencia de perfeccionismo eso también son indicadores de falta de autoestima así que se cuela se cuela en muchos aspectos hay que estar muy al loro en fin en fin chicas pues decía decía por aquí Judith que le encantaba que pedazo de curso que tenía muy que tiene pintaza así que así que nada pues animaos todas porque la verdad es que sí que tiene sí que tiene buena pinta sí además a Sara me consta que la ha hecho con mucho cariño sí bueno chicas pues no sé si hay alguna preguntilla más por ahí creo que no porque como hemos estado aquí hablando y habéis ido comentando vuestras cosas sobre la marcha y hemos ido respondiendo sobre la marcha yo creo algún comentario me he dejado un poco por ahí pero bueno eran comentarios que llevan más en la línea de lo que ya estábamos diciendo por eso no les he puesto voz y tampoco quiero hacer esto ya muy largo que siempre nos pasamos aquí las horas y las horas a Sara un súper súper placer haberte tenido aquí la verdad es que me hace mucha ilusión que vengas que hayas venido y dice Judith le has puesto todo tu corazón y entrañas eso es sí además de verdad esto yo creo que cuando se hacen cosas desde desde lo que realmente te mueve a ti desde tu propia experiencia y desde aparte que obviamente cuentas con tu respaldo de tu capacitación profesional ¿no? pero cuando es algo que además te toca aquí en lo en lo personal yo creo que es que lo es que sale una cosa súper potente sí así que nada yo espero que quienes participen les guste y y transformen su autoestima que no tengo ninguna duda claro que sí y bueno tú lo verás en el grupo de Mastermind y te lo voy a contar todo eso es el directo este lo voy a bueno voy a intentar convertirlo en episodio para podcast ya te aviso también pero bueno que estará en el podcast para que las personas lo escuchen pues a lo mejor más cómodamente en el coche o lo que sea genial perfecto nada no no es que estás en todo así de gusto en fin chicas muchas gracias a todas por estar ahí todos porque también hay algunos chicos que yo siempre hablo en femenino porque suele soléis ser más las mujeres que estamos en estas cosas pero hombres valientes también los hay sí sí así que nada feliz lo que queda de domingo que tengáis muy feliz semana en el coche Ángel sí en el coche lo puedes escuchar tranquilamente lo dicho que bueno nos seguimos viendo por aquí esta semana que yo estoy muy pesada con las stories estoy a todas horas ahí en la bolita y y nada pues ya volveremos a coincidir en otras charletas y rematamos porque hay muchos 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 temas de los que hablar pues muchas gracias a todas y a todos y a ti Irene y nada yo me voy también a ponerle de cena a los perros que están aquí ya así que nada un beso hablamos preciosa gracias adiós